Bueno, espero que estén muy, muy, muy bien. Estamos aquí con un pequeño video. El tercero básicamente de esta miniserie de, pues digamos, de presentación de optimizaciones y mejoras que básicamente va a lanzar Genshin Impact a partir de la 5.0. En esta ocasión me gustaría hablar concretamente de los artefactos y de básicamente las dos mejoras que mencionaron para estos. La primera es básicamente que, pues si de pronto son nuevos o pues ya llevan tiempo jugando, pero no mucho, cuando ustedes van recolectando artefactos, van farmeando artefactos, digamos que los que uno no vaya a usar se van quedando ahí acumulados, se van quedando acumulados. Y en el juego actualmente lo que podemos hacer con esos artefactos es intercambiarlos por mora. Tras la actualización 5.0 lo que se nos va a permitir ahora es cambiar o licuar esos artefactos que no usamos por botellas de experiencia de artefactos. O sea que realmente esto es mucho mejor ya que la cantidad de mora que termina dando la venta o el intercambio, pues no es mucho, sinceramente. Sale mucho más factible ir y farmear líneas ley que vender artefactos a la larga, sinceramente. Y en cambio estas botellitas de experiencia, pues digamos que dan un poquito más de experiencia a comparación de si usas un artefacto como base para mejorar a otro. Así que es una mejora bastante buena, sinceramente. Ahora con la segunda mejora que yo creo que es la mejor que anunciaron en el streaming y es que van a adicionar un ítem nuevo que se llama Scarcha bendita o bendición de Scarcha. Depende de la traducción. Básicamente este jugo de uva, porque parece un jugo de uva, nos va a permitir personalizar un artefacto a voluntad propia. Y ojo, no solamente nos va a permitir escoger el stat principal, sino que adicional nos permitirá escoger dos sub-stat a conciencia. Eso es una cosa maravillosa. O sea, vas a poder armar por fin un artefacto de pronto de elemento que tú necesites y de pronto le puedes colocar, no sé, si el personaje es de recarga, pues recarga con daño crítico o recarga con probabilidad crítica. Obviamente lo que más haga falta, ¿ya? Porque también anunciaron que este artefacto, aparte de la unidad que nos van a mandar por correo, se va a poder conseguir explorando el mundo en Atlan. No sé realmente cuántos habrán, pero pues yo creo que va a haber una cantidad decente, por ahí unos 10, 15, o a lo mejor más, o a lo mejor menos, no sé. También se va a poder conseguir en el pase de batalla, pero de pago. O sea, el gnóstico o el de himno, creo que se llama así el otro pase más caro. Y por último, la otra forma es coger artefactos de calidad dorada que ya no usemos y básicamente hacer como un, no sé, una fusión. Pongámosla así, yo creo que la mecánica se puede llamar fusión. Vamos a fusionar todos esos artefactos para poder conseguir una escarcha bendita. Obviamente, pues puede que la fusión se lleve varios artefactos dorados, pero si digamos que si tú eres un jugador viejo, seguramente vas a estar plagado de artefactos dorados que no vas a usar y si eres un jugador nuevo, pues obviamente conforme vayas avanzando o vayas farmeando los artefactos, pues te va a salir artefactos que son una reverenda cochina, sinceramente. Pero usted ya sabe que esos artefactos no los va a vender ni los va a intercambiar, sino que los va a guardar para que cuando ya tenga lo suficiente, los vas a fusionar para conseguir una bendición escarchada. Vi por ahí que mucha gente se quejó indicando que al final esto no iba a arreglar el tema del RNG de Maxeo, ya que cuando uno sube cada cuatro niveles, el juego potencia una de las subestadísticas. Esto es mera suerte. Si te sube todo a daño crítico, espectacular. Si no, baila mi rey porque no hay nada más que hacer. Eso no lo tocaron y eso se va a seguir quedando igual. ¿Cuál es la ventaja que yo veo? Ojo, que yo veo. Por lo menos yo con mi suerte, que es bastante mala. O sea, suelo tener muy mala suerte y eso quedó demostrado en los shorts del farmeo de Navia. Y es que yo para poder armar a Navia me demoré casi tres semanas y eso que aún está medio floja. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Digamos, tener más artefactos decentes en menos tiempo. Ya que el RNG de Maxeo se lo tira es otra cosa. Pero al menos vamos a tener un poquito más de facilidad de adquisición. Y ya, básicamente era eso. Esa fue básicamente mi opinión respecto al objeto. Creo que es muy bueno. No considero que sea una cosa innecesaria o que sea muy meh. La verdad me parece una mecánica espectacular, sinceramente. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.